Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va queridas amigos y amigos? ¿Cómo están? Estamos en un día muy especial porque tenemos una invitada realmente de lujo, una mujer que vino a ser patria desde Córdoba, de Argentina, y realmente se ha ganado todo el cariño nuestro de todos los compatriotas chilenos acá, Lucila Bitt, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Mauricio? Bien, querida Lucila. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti por tu tiempo, por estar junto a nosotros. Hace tiempo que queríamos invitarte, andabas con muchas cosas, mucho trabajo, pero seguramente durante la entrevista nos va a contar en todo lo que estáis viendo en este momento. ¿Cómo es todo de ser madre hace solo un año? Sí, sí, bueno, sobre todo absorbe bastante tiempo el tema de la maternidad, te demanda mucho, pero vale la pena todo, todo lo que uno hace, ha sido el mejor año de mi vida, todos los días me deslumbro con algo diferente. Es increíble, es increíble, de verdad que te lo dicen, no, ser papá es otro, o sea, el amor que se siente es a otro nivel, pero cuando uno lo vive es realmente, no, yo digo que desde ahora empieza la vida real, es como, esto es la vida, vale la pena todo lo que hago y lo hago por ella. Entonces, me encanta todo un sentido y es como que todos los esfuerzos que uno hace valen la pena y no lo tomas como esfuerzo al final, lo tomas como algo que va a ser un privilegio de poder tenerla al lado. Yo todos los días de mi vida te juro que me voy a dormir en la almohada y agradezco a la vida, a Dios, a todos los ángeles por tenerla y que esté sana, sobre todo eso, eso es lo más importante de todo. ¿Tuviste algún temor antes de embarcarte en este proyecto de vida nuevo? Sí, muchos miedos, uno se llena de miedo el antes, el durante y el después yo creo, porque es algo nuevo y al ser totalmente desconocido uno piensa en qué se viene o también se siente culpable por muchas cosas, soy muy culposa, muy. ¿Culposa por qué? Por todo, por todo, cuando tengo que trabajar porque la tuve a AUS, igual a mí me encanta lo que hago, entonces ya tenía que empezar a grabar y también quería eso, tenía como la sensación de querer hacerlo, pero a la vez lo hacía con culpa, es como que no lo hacía feliz. Pero igual dejaste muchas cosas de lado por dedicarle más tiempo a tu bebé, ¿no? Sí, más que nada tuve la posibilidad de elegir que sí, que no, por ahí tenía proyectos en la tele y digo, esto no me convence, prefiero dejarlo para más adelante y quizás recién ahora, después de un año, puedo decir, bueno, ahora ya estoy lista para poder dejar un poquito la culpa aprendiendo eso a poder manejarme mejor, porque a la vez tampoco tengo a nadie de mi familia acá, entonces también me volví un poquito aprehensiva y un poco del temor de dejárselo a alguien desconocido, no es tan fácil como uno cree. Sí, es difícil, sobre todo porque, claro, uno quiere vivir todos los momentos junto al bebé, las preocupaciones, yo también súper aprehensivo por los niños, en la noche me levantaba a tocar y se estaban respirando. Sí, bueno, a mí las noches me cuesta muchísimo, 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 Rafa me ayuda un montón porque se levanta él, se queda él con la agua a veces y eso me ayuda muchísimo porque yo soy muy mala para dormir así de corrido y como que la mente me sigue trabajando. ¿No se porta bien de noche? Sí, se porta siempre bien. No, el flaco digo yo. ¿Ah, él? Bueno, él, no, también, también un 7, sí, no, se porta súper bien. Entende, eso, como te digo, no todos los hombres que debería ser así hoy en día, de que sea a la par y eso también te da la posibilidad de poder trabajar, de poder al otro día entrenar como me gusta a mí, de poder... Eso te voy a decir. ¿Cómo lograste congeniar un poquito las dos cosas, ser más y dedicarle tan tiempo a la actividad del deporte, que es lo que más te apasiona, lo que vemos por lo menos en redes sociales, que es lo que más te gusta? Sí, bueno, cuando tenés un buen compañero se puede hacer porque nos relevamos muy bien. Él va a entrenar, yo estoy con Agu, Agu se queda cuando yo voy a entrenar con Rafa. Entonces hacemos ese cambio que me permitió desde las dos semanas posparto empezar a moverme porque si no ya me tenía ahí como una loca. Y ahí prefería dejarme, anda tranquilo a entrenar y a mí, déjame... Sí, porque tú has repetido en reiterado ocasiones que eras adicta al trabajo y adicta al deporte también. Sí. ¿Volviste a hacerlo ya después de este año? No sé si adicta, pero sí siento la necesidad de hacerlo. Es como que me gusta mucho lo que hago, lo disfruto. Entonces creo que también un poco aprendí a dejar la culpa al lado por eso, porque digo, bueno, estoy haciendo lo que me gusta y a la vez uno cuando después llega a la casa llega con otra energía. Cuando no tuve las posibilidades, porque también hubieron semanas o días que no se pudieron dar las cosas y no lo pude hacer, o también dejaba algunas cosas pendientes en cuanto al trabajo. Ahí sí es más como que me sentía esa necesidad de adentro, de poder hacerlo y claro, uno lo valora cuando lo hace. Claro. Oye, ¿cómo lo hiciste, Lucila, para después de un año estar pero realmente impecable físicamente? Gracias. ¿Algún tips que quizás nuestros espectadores quieran saber? Gracias. ¿Qué les puede dar? Mucho deporte, sí, eso sí. Como te digo, yo entrené antes, durante y después, entonces siempre sin una obsesión de tener que estar con los kilos, no tener kilos de más, no. Siempre muy relajada, siempre fui de comer sano también, entonces continué igual, sí. Incluso me alimenté mejor, como más consciente durante el embarazo porque como que quería que no le falte ningún nutriente, entonces iba cambiando los carbohidratos, las proteínas. ¿Bebé más sano no hay? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque aparte que ahora le encanta comer sano, le encanta. Se acostumbra. Siempre se acostumbra, desde chica, ama la palta, o sea, como cosas que... Poquita azúcar, poquita sal. No puede comer sal todavía, ni azúcar, todavía no. Claro, bueno, muy pequeño. Pero sí, veo como le encantan los alimentos que son saludables, yo creo que porque no fue lo que probó todavía, lo rico, digamos, lo más rico. Oye, Lucila, partiste en televisión en Gingo, un programa muy exitoso a nivel nacional, que duró muchísimos años después de Mecano, no fue como el relevo que hicieron. ¿Qué recuerdos tenías de esa época? Ay, no, los mejores, nos divertíamos muchísimo. Eran muchas horas, era desgastante, me acuerdo que trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche que terminaba el programa y no parábamos haciendo notas, ensayos de baile, aprendí muchísimo y fue un programa en que yo no quería entrar, me acuerdo. ¿No? ¿Por qué no? No, me acuerdo que Alex Hernández me ofreció a ser Mecano cuando estaba recién terminando, yo recién llegaba acá a Chile y digo, no, yo me quiero volver a mi país, quiero ir a Argentina, la verdad. Bueno, y volví y después cuando me vine acá me acuerdo que también me ofreció de volver a entrar y yo, no, 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 no. Y después, bueno, me convenció, entré y fue una experiencia hermosa, después terminé renunciando porque no me gustaba que me reconozca la gente, entonces me dio crisis de pánico, me la pasé súper mal en esa época. Yo sé perfectamente lo que son las crisis de pánico, o sea, casi me tiraba por la ventana del quinto piso para tratar de escapar un poquito de así como la sensación de ahogo. Tal cual, una vez me fui a internar, yo sola, estaba la noche y me empezaron a dar palpitaciones muy fuertes y me asusté, me tomé un taxi y me fui y ahí renuncié. Renuncié a Gingo y después se dieron otros programas y ahí ya me relajé y nunca más me dio nada, por suerte. Oye, ¿mentieres todavía amistades con alguien en el programa? Sigo hablando con Ernesto y Camilo, tenemos como un grupo de los tres, Ernesto Lavin y Camilo Huerta. Sí, porque tampoco es tan fácil hacer amigos en televisión, sobre todo cuando son grupos de jóvenes tan grandes, son todos pequeños, de repente empiezan a crecer, empiezan con objetivos diferentes. Tal cual, los codazos por ahí. Claro, uno que otro codazito. No, pero en general, tengo siempre buena onda con todos los que trabajo, muy buena onda, pero amigos, amigos, de verlos siempre, están afuera de la tele. ¿El más simpático quién era? Ay, muchos. No, bueno, Camilo y Ernesto son como los que más hablaba, yo lo que más me... Hacíamos las notas juntos, entonces, tengo re buenos recuerdos. Estaban compartidos mucho rato juntos. Sí, pero todo, en verdad. ¿Y el tanque a pedal pesado así? El pesado, no. No, porque después te acordás que vinieron los pelolais y luego los que... Claro, con ellos ya no tenía tanta relación, pero los veía y estaba todo más que bien. Solamente que había algunas que como que yo no sabía si era por la tele, por eso también me empecé a confundir un poco, porque me acuerdo que estaba arenita, bueno. Y también como que te tiraban mala onda y a la vez yo no sabía si era por la tele, porque después por atrás me saludaban recontra bien. Entonces como que ese juego de la tele nunca lo entendí y no me gustaba a mí tampoco, porque yo soy así afuera, adentro, en mi casa, en todos lados. Entonces me costaba un poco entender eso y yo creo que también las crisis y desvánico eran por eso. Como que sentía que el ambiente donde estaba, más que con mi familia, compartir con ellos era como, es todo falso, es verdad, no sé, un poco me... Oye, en ese proceso de jingo también te aventuraste a cantar el famosísimo Kulikitaka. Ay, sí. Que fue un boom que todavía se escucha. Sí, todavía se escucha. Sí, no, como te digo, hermoso recuerdo. Cuando iba a grabar yo un CD, no, nunca más canté. Después volví a cantar la Teletón, que casi me muero también, porque digo, no, qué vergüenza, por favor, más grande. Sí, pero hay que tener pachorra para pararse ahí y cantar sobre todo por algo de beneficio. Sí, eso, lo hice más que nada por el beneficio, porque también el año pasado, no, el anterior, me ofrecieron también en Mega el programa de canto, el cover. No, 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 no. Al principio digo, uy, buenísimo, dale, perfecto. Y después empecé, digo, no. Y después vi los que estaban, todos cantantes, digo, qué hago ahí, menos mal no fui. ¿Y es que no hubiese invitado, por ejemplo ahí? Quiere invitar a Shakira. ¿A Shakira? Ah, no es fácil una voz. No, no es fácil, re fácil. No, pero después digo, no, 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 ¿a dónde me estoy metiendo? Chao. No, no, nunca más. ¿Y qué te dicen, Flaco, cuando tenía esta aparición así bien de, bien diferente de lo que tú haces normalmente? No, él me dice que le gusta todo, obvio, pero sí. Te apaña en todo, ¿no? Sí, sí, me apaña mucho, mucho en todo. Gran compañero, pero claro, hay ciertas cosas como tu mamá, no te dice. Te dice que está todo lindo, está todo perfecto. Y yo como que me gustan también las críticas constructivas porque así uno aprende o estoy haciendo un papelón. Como te digo, no me expongo mucho a los papelones. He hecho muchos en la tele, pero hay algunas cosas que la teletorn, yo creí que, bueno, digo, lo voy a hacer en beneficio todo. Y el día que lo hice me sentí mal. Yo digo, lo quiero disfrutar, lo voy a disfrutar, chao, no importa si canto mal. Y no lo disfruté, para nada, porque digo, no, ¿qué estoy haciendo acá? No, muchos nervios, que nunca me pongo nerviosa. Me puse muy nerviosa, así como, no, ¿qué estoy haciendo? Nerviosa, a la voz no te sale, a veces uno ensaya, cree que le va a salir bien y después, claro, cómo se encontraba. Nunca había cantado con un micrófono así en vivo, adelante de todo Chile. Digo, no, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿El papelón más grande que te ha tocado de ir? Ese es como el primer recuerdo, sí. Yo creo que el que más me marcó así de decir qué hice. Pero después también digo, bueno, es beneficio, si al final no estoy, o sea, es una hermosa causa. Sí, no es que quiera hacerme famosa y ser cantante profesional, sino que cumplir un poquito con la expectativa. Para tanto, no. Aparte, es importante saber, aprender a reírse de uno, sobre todo si está ahí haciendo un show a beneficio, divertirse, pasarlo bien. Aparte, la performance yo la vi, estuvo muy bonita también. Qué mentira. ¿Por qué no? Está como el Rafa y como mi mamá. No, por favor. ¿Qué crítica podemos hacerle a alguien que se aventura a hacer algo tan lindo, tan entretenido? Sí, eso sí, es verdad, es una hermosa causa. Me subí con 35.000 personas a cantar con chancho en piedra y no me importó nada. Si cantaba bien, si cantaba mal, lo pasé increíble. Para mí eso es lo que uno tiene que apuntar, a ser feliz y pasarla bien y también reírse de uno mismo, es verdad. Oye, Lucila, ¿y de dónde nace este amor tan profundo por el deporte? ¿Qué te inculcó esta actividad? Bueno, primero por la vida sana, el estilo de vida saludable, me lo inculcó mi papá, que es médico, nutricionista. Ah, perfecto. También camina como, en Rosario no se usa mucho los autos, o sea, sí, mi mamá sí, pero mi papá no tiene auto y siempre desde que yo tengo un uso de razón que camina, camina, camina 10 kilómetros por día, mucho, 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 mucho. Entonces yo creo que más que nada por ese lado, porque mi mamá camina una cuadra y se queja, todo lo contrario. Ah, lo contrario, pero bueno, agarraste el lado más activo. Agarré ese lado, sí. Y desde muy chiquita me mandaron a hockey, a vole, a natación, patín, todo lo de parte de la vida y por haber, porque mi mamá estudió psicología de grande. Ah, perfecto. Entonces, me metía donde podía decir, es psicóloga. ¿Qué tan grande empezó a estudiar? Lo que pasa es que fue maestra parvularia, nos tuvo a nosotros, somos tres, y después empezó como a los 40 a estudiar. Ah, grande. Y 30 y algo, porque a los 40 se recibió más o menos, 42. Y claro, a mí como era la más chiquita, me mandaban a todos lados. Ahí, quédate, ahí, quédate. ¿Y cuando te pasó esto de las crisis de pánico, todo lo hablaste con ellos? Sí, obvio. Mi hermana también es psicóloga. Ah, perfecto. ¿Te ayudaron un poquito con la recuperación de eso? Sí, me ayudan mucho, obviamente que sí, me ayudaron. También tuve psicólogos, sí, obvio, psiquiatra también. ¿Y lograste perder el miedo a la televisión y volver a trabajar en ella? Sí, sí, muy fácil, muy rápido, digamos. Como que, estos fueron dos meses, más no. Ya. Después volví normal. Sí, estuve como un año más o menos, así medio... Ay, es horrible. Quédate con un poco claustrofobia, igual, un poquito hacia los ascensores. De hecho, cuando subo el ascensor, pero eso, uno o dos personas, no más. Yo también, con los ascensores me pasa lo mismo. Y las alturas, que no lo tenía. Ahora las alturas me dan pánico. Y antes nada, los aviones, que nunca tenía... Nunca tenía... Los aviones me tuve que acostumbrar, porque viajamos toda la semana, no me quedaba otra, si no, no podía trabajar. Tal cual. No, pero terrible. Ahora, un sublingual antes de subir. ¿Ah, sí? Sí. No, sí, los aviones... Buen viaje. Pero antes no tenía tanto miedo, es como que más... Pasan los años más miedosa, me vuelvo. Yo te voy a contar una historia de los aviones, pero vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando con esta tremenda entrevistada que tenemos acá en el Fora del Lucilabit. Hacemos el corte y ya volvemos. Aprovecha y entra a latambuin.com. Te regalamos un bono de 5.000 pesos en tu primera apuesta. Y doblamos tu primera carga hasta en 100.000 pesos. Más información en latambuin.com. Te presento a la mejor caja de apuestas deportivas. Que además, te regala 5.000 pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. Latambuin. ¿Sabes mucho? ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra a latambuin.com. Latambuin, sabes, apuestas, ganas. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque con una hasta tremenda entrevistada, como le comentaba a Lucilabit, con todas sus historias desde su llegada a Chile, su maternidad, el momento brillante que está viviendo, el momento emocionante y lindo también. Yo te quería contar la historia del avión. Dale, dale. Porque nunca tuve problemas con los aviones, pero en un momento llegamos y amaterrizando desde Palermo a Milán, y vamos a jugar un partido con el Miran. Y realmente como que se cortó el aire acondicionado. Yo en el puesto como treinta y tanto con mi papá al lado, que iba a ver el partido. Se corta el aire acondicionado y ya empecé como que la sensación rara de que faltaba el aire. Y las manos se te... Las manos sudadas y decían, no, lo puedo creer. En un momento, el avión ya aterriza, se está posando la losa, y se empiezan a parar todos. Y tenía toda la gente aquí, sin aire acondicionado, que ya se empezaban a quejar todo. Me paré, empecé a pegar coazo a todo el mundo, hasta que llegué a la puerta y le dije a la puerta. ¡Abre la puerta ahora ya! ¿Qué le pasa? Estoy con una crisis de pan y me levantaron la puerta rápidamente para que me entrara un poco de aire. Y de ahí, evito los aviones. No es que le tenga miedo, pero los evito. Ya tanto viaje para arriba y para abajo. Pero son tan necesarios a veces. Por ahora no me ha sido tan necesario y prefiero evitarlos, la verdad que... Ya no lo disfrutan, entonces disfrutaba los viajes y ahora como que me cuesta un poco. Menos que sea algo que tengo que ir por unas cosas de repente a Estados Unidos y todo, pero si no, me cuesta mucho. Sí, a mí me ha pasado en Argentina que no me queda mucho, o sea, porque es un bus. Y la parte de lo que se mueve para Buenos Aires, de repente, en invierno... No, yo parezco una loca, yo lloro, me pasan agua, me acuerdo. Ah, lo pasé y pésimo. Sí, lo he pasado pésimo. No, me parezco una nena de cinco años. Oye, ¿cómo lograste, como te decía, perder un poquito el miedo a los programas, a la televisión, a la pantalla, a la exposición? Como me decías tú, también eso de que te conozca todo el mundo en la calle. ¿Lograste superarlo y después tuviste programas exitosos a nivel internacional? México, Aruba, Perú, Chile, estuviste grabando en toda Latinoamérica. Sí, 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 no, no. La experiencia de Fox Fit fue la mejor de las mejores. Viva muy bien, ¿no? Viva súper bien y yo decidí irme. ¿Y por qué? Renunciar, porque me fui a vivir a México un año y decidí así llorando, mandando el mail llorando, ahí renunciando. Me decía, ¿estás segura? ¿Qué sé yo? Sí, 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 y no. Y todo el equipo nadie le podía creer. Yo digo, no, sí, dejo todo, me voy. Porque son decisiones que uno al final las toma y ahora, hoy las tomo como una experiencia. O sea, no me arrepiento porque digo, sí, me arrepiento de haber sido tan así, tajante, de decir, no, me voy y dejo todo. Podía haber quizás aflojado un poco y decir, bueno, me vengo a grabar, vuelvo. No lo dejaste por un capricho, ni porque no te gustaba, sino que lo dejaste por aventurarte a algo más, algo diferente. Sí, por apostar a algo que no fue nomás. Claro. Pero bueno, el que no se arriesga no cruza el río. Pero tú probaste esa experiencia, ¿por qué no lograste afirmarte o quedarte en México? No, porque yo estaba en pareja, me separé y me quise venir, obviamente, que Chile siempre fue mi hogar y entonces tenía todas mis cosas acá, extrañaba también, justo agarró pandemia. Así que no, me quise volver a Argentina también a ver a mi familia que hacía ocho meses que no podía volver allá. Y después, bueno, acá a trabajar y ahí seguí con mi vida. Claro. Oye, ¿tocó a vivir alguna experiencia media rara en México? Porque todos dicen, yo por ejemplo me tocó vivir una experiencia muy rara en México con la policía. ¿Te tocó vivir algo así extraño? Bueno, sí, una vez fui al aeropuerto e iba sola en auto, era tarde igual. Iba con el auto así y había un montón de policías así tirando tiros para todos lados, con metralletas gigantes. No, me asusté muchísimo. Guau. Sí, en México es complicado porque pasan cosas así que vos, y es lo cotidiano porque lo ves a cada rato. Sí, como que no... El tema del narcotráfico está complicado. Está re complicado. Se le han tomado a las calles, en todas las ciudades, es difícil. Sí, después también los policías, todo como medio chanta. Sí. Desterció, sí. Bueno, bueno, vamos a entrar en temas políticos en este momento. No, mejor no. No, mejor no. Oye, Lu, ¿cómo llega el Rafa a tu vida? Porque ustedes trabajaron juntos, se conocían, tenían buena amistad y todo. ¿Cómo se da esto de realmente decir, sabés qué, nos damos la oportunidad de conocernos un poquito más? Bueno, fue en esta época que justamente yo estaba terminando con mi ex novio y me vine para Chile, fue en ese viaje que yo me vine para Chile, terminé, me fui a Rosario y ahí publico una foto y el Rafa me pone como que me notó media triste. Y él había terminado hacía dos, tres meses con su novia. Entonces me escribió, me dice, te noto un poco triste. Ustedes ya se conocían, habían trabajado juntos. Sí, muchísimo. Ay, Rafa, ¿cómo estás? Pero como cero, cero chance, cero, como amigo, así como cero, cero posibilidad de yo de pensar en algo más. Nada, te lo juro que nada, nada, nada. Y, ay, bien, todo bien, te noto un poco triste, cualquier cosa acá estamos. Bueno, listo, perfecto. Y después seguimos hablando así por Instagram, yo riéndome. Me gusta mucho eso, la complicidad del poder reírte con... No, y con el flaco te reíste todo el día. Sí, es muy chistoso. ¿Es el más payaso que yo? No sé. Lo conozco perfecto. Pero aparte es un buen cantante, un buen animador, bueno para los carriles. Sí, es como que siempre tiene la energía alta. Y vibrar así es lindo también. Bueno, yo estaba pasándola súper mal. Entonces como sentir esa energía al lado era lo que necesitaba en ese momento. Y bueno, se dieron las cosas, pero después de hablar un montón, horas hablando por teléfono. Por supuesto. Así, yo contándole lo que pasaba, llorando, ¿no? ¿Qué pasó esto? Bueno, así fueron unos meses y después ya como que solté esa relación. Y pensaba que era muy pronto empezar una nueva, pero se dieron las cosas así y fue todo... Como te digo, la energía que sentía al lado era lo que necesitaba en ese momento. La energía de contagiarte las risas, de poder pasarla bien, de dejar las penas atrás, de entender realmente lo que es el amor, que el amor no duele. Que yo lo entendía muy así, como que yo me aferraba mucho a las relaciones esas, las que me hacían mal. Y hablándolo con una psicóloga, me decía, pero si el amor no duele, ¿qué es lo que extrañás? Y en verdad no tenía muchas cosas que decirle, mucho argumento, no tenía nada. Entonces digo, no, en verdad sí, porque me decía, ¿por qué buscás lo que te hace mal y te alejás de lo que te hace bien? Y ahí después de darle tantas vueltas uno va aprendiendo y también sirve de experiencia, obviamente que todo lo tomo como... No es capaz de ver las cosas realmente que tienes a su alrededor, al frente finalmente. Si son, está de repente muy claro, o sea, esto te hace bien, esto te hace mal, ¿por qué? Como que es medio masoquista. Viste, es muy masoquista, sí, mi vida fue muy masoquista y autoexigente también. Entonces es como que... Claro, tu cabeza trabajaba el doble de los demás, estaba siempre ahí, es por eso que realmente tienes como... Con todo, claro, y con que lo sanaba un poco con el trabajo y el deporte. Entonces era como mi... Como vos decís... Un día de escape. Sí. Es donde se quemaba un poquito la adrenalina esa. Sí, salía un poco del mundo después de la noche, claro, lloraba, lloraba, la pasaba pésimo. Oye, y esta primera cita con el flaco, ¿es verdad que fue así como medio espiritual? Ah, sí. Sí, yo la invité porque le digo, como estábamos pasando la dorre mal, también me contaba su historia. Por supuesto. Entonces le digo, tengo una invitación especial, y él se pensaba que era un carrete. Buenísimo, ¿a dónde vamos? Tengo ganas de salir. No, le digo, una invitación especial. De una amiga que es muy espiritual, que se conecta con Dios, y es muy lindo ir allá, es como que uno sale renovado. Y entonces, bueno, fuimos, y la pasamos increíble, y ahí empezó todo. Porque yo hasta ese momento, cero, cero posibilidades, nada. ¿No tuviste algún temor de empezar una relación con el flaco? No. Sobre todo por lo mediático, lo que se podía decir, quizás, ¿no? No, más que nada, no, porque yo sé quién soy, y la gente que me rodea también. La pasé mal, sí, porque se hablaron cosas que no, vos me entenderás. Cosas que no son reales, y da una data, tener que escuchar cosas que mis papás estaban al lado. Me decía, pero si es mentira, salí de mentirlo. Digo, ¿para qué le voy a dar de comer así, gratuita? Hay que abrir las puertas de mi casa, si no, se puede cerrar más. Sí, claro, tal cual. Entonces digo, no, que hablen lo que quieran. ¿Y qué estabas hablando? ¿De qué estabas diciendo? De esa relación con el flaco. Ah, bueno, sí, entonces, que no me preguntaste si tenía miedo de los mediáticos. Te digo que no, no tenía miedo. Pero, bueno, se fueron dando las cosas y, no, la verdad que... ¿Y en qué momento, Lu, se decidieron, sé que estamos bien, estamos felices, vamos a ser padres? No, porque no, se fueron dando también las cosas. Yo siempre tuve las ganas de ser mamá. Y después me dijeron que no tenía, hace unos años, todavía me dijeron que no tenía posibilidades, porque no tenía grasa en el cuerpo. Me dieron 3% de probabilidades, o sea, nada. Falla hipotalámica. Hipotalámica, sí. Hipotalámica, perdón. Sí, falla, sí, como que no... A mi cuerpo le iba a costar y me dijeron... ¿El cuerpo demasiado sano va a ser mamá? ¿Cómo es eso? Claro, lo que pasa es que la naturaleza, que por algo el hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Entonces la mujer está como diseñada para procrear y tiene que tener cierto porcentaje de grasa para crear un ambiente propicio para el bebé. Sí, claro. Y yo no lo tenía. Entonces, ahí como que me frustré un poco y pasé por todas las etapas a decir, ¿sabes qué? Bueno, si no es, no es. Y empezaste con el ácido fólico, con todas esas cosas. Sí, 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 muy bien. Sí, 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 empecé unos meses antes con el ácido fólico, pero a relajarme. Cuando me relajé, ahí quedé. Eso es increíble. Porque yo no lo quería ir. Digo, no, sí. No, si no es mental, no es mental. Es totalmente mental. Si los médicos me decían que no, ¿cómo puede ser que sí? Y bueno, la primera vez que me dijeron, vos fui al mes, fui al doctor, le dije que quería quedar. Y el ginecólogo me dijo que después de ponerme las vacunas contra el COVID, que espere dos meses más o menos. Y ahí esperé y quedé. Así es fácil. Oye, Lu, ¿qué es lo que se viene ahora para ti? ¿Estás con algún proyecto, algo que nos quieras contar, algo que no se pueda contar, pero está ahí en carpeta? Bueno, sigo con muchas marcas, así como influencer, que me encanta. Sigo con... Entretenido ese trabajo, ¿eh? Es muy entretenido. Sí, estoy con Reebok, que me acompaña... Oye, pero esas zapatillas están increíbles. Están buenísimas. Me acompaña hace siete años, más de siete años, un montón. Es una marca, vaya prácticamente, que es parte de ti. Es mía, que uno se camisa, se tea. Ahí. Mal, no, de verdad, me encanta, lo amo. La comodidad, también el poder estar en casa entrenando, afuera, en todos lados. Me acompaña en todos lados. Me encanta, siempre. Sí, yo tengo un par y son realmente... Están buenísimas. Increíbles. Están buenísimas. Ahí la próxima, los dos de Reebok, vamos a estar. Sí, la próxima, sí, lo que pasa es que se me quedaron a mí, no puedo decir dónde. Mejor dejémoslo ahí, no pasa nada. Dejémoslo ahí, pero sí, no, no, muy cómoda, las amo. Sí, los amigos de Reebok van a mandar ya, me prometieron un parcito bonito. Sí, van a haber promoción también por el Día de la Madre, así que muchas sorpresas. ¿Por el Día de la Madre, muchachos, es él? Me dijeron el 14, ¿puede estar? ¿14 de mayo? Creo que sí. ¿Van a haber alguna oferta especial a Reebok? Así que estén muy atentos. ¿La mamita? Sí, se lo merece. Sí, sí, sí. A la mamita no va a dar una Reebok, entonces... Eso. Sí, se lo merece, se lo merece. Oye, Lu, ¿más hijos por ahora? Por ahora, no. No, no, porque quiero disfrutar a Agus, quiero que, como te digo, me encanta trabajar, me encanta hacer lo que hago, no quiero dejar de lado eso, pero tampoco quiero dejar de lado a ella. O sea, entonces ya, de por sí ya, como te digo, me siento un poco culposa de poder hacer... Yo sé que es lo correcto de poder sentirse bien haciendo lo que a uno le gusta, pero quiero tener el tiempo para poder dedicárselo a Fula, a ella, a disfrutarla. En dos años más te hablaré de otra cosa, pero no tener mi familia tampoco acá es como que es más complicado. Claro, hay menos tiempo, sobre todo que te gusta trabajar, que te gusta hacer tus cosas, andar para arriba, abajo. Pero nunca diga nunca, me encanta, me encanta ser mamá, es lo mejor que puede haber en el mundo, o sea, no se compara nada a eso. Oye, Lu, ¿qué es lo que hace Lucila Bitt que nadie sabe en su tiempo libre? ¿Que nadie sabe? Que nadie sabe, algo que es un hobby que tengas tú, que nadie sepa. Uy, mira, no me imagino a Luz haciendo esto. Uy, nunca me había dicho esa pregunta. Mira, mira qué buena. Sorprendí. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta mucho el maquillaje, como, bueno, pero quizás lo sepan, pero me gusta mucho el ver tutoriales. Sí, te gusta estar revisando ahí temas de maquillaje. Sí, maquillaje, peinado, me gusta la música, me gusta mucho. ¿Sí? ¿Canta ahí en la ducha? Sí, en todos lados, me encanta, ¿no? Sí, sí, el abu salió bailarina porque le pone una música y empieza a bailar, es como loca. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gustaría hacer que no haya hecho hasta el día de hoy en tu vida? Me gustaría aprender algún instrumento musical. ¿Sí? Sí. Es linda la música. Sí, yo, mi familia, mi hermano es músico, mi papá también sabe un montón, y mi mamá es profesora de piano, y yo soy la única que no. Pero eso me gustaría, me encantaría hacer, tener más horas en el día para poder hacer de todo, porque amo, amo toda la música, maquillaje, peinado, todo. Cantar me encantaría saber hacerlo. ¿No te pasa que llegue a Lucia y decimos, oh, cuánto falta para que empiece el día otra vez? Sí, 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 me encanta, es que me encanta la vida. Entonces la aprovecho tanto, la disfruto, que siento que no me dan las horas para poder hacer todo lo que quiero hacer. Bueno, y tampoco nos dio la hora para seguir conversando, porque se nos fue el programa volando, querida Lu. Te queremos agradecer por tu tiempo, felicitarte un beso gigante, Agustina, flaquito, la verdad que es una pareja maravillosa, que sean muy felices. Igualmente para vos. Inspiran y radian esa maravillosa energía que nos comentaba todo, así que te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Y el fuera del área también es parte de la familia Bit Olarra. Muchas gracias. Echito, que le vaya increíble. Gracias, te pasaste. Y usted en su casa no se lo pierda, este viernes a las 21 horas por Agricultura TV. Nos vemos. Y en la segunda fase. E. Y. 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 Y.